Noche de paz, noche de amor Todo duerme en feredur Entre los astros que espacen su luz Vende anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Mira qué grande esplendor Lucha en el rostro del niño Jesús Vende anunciando al mundo la luz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Yeah, yeah Ooooooo Ooooooo